Las instituciones se están actualizando porque los reposos también ahora se pueden hacer vía online, Diego, en unos sencillos pasos, te cuento, sin la necesidad de ir hasta la institución para realizar estos trámites del Ministerio de Salud. Recuerda que las visaciones de reposo se pueden hacer vía online y a través de la web del Ministerio de Salud o la app. ¿Qué te voy a contar? Visación vía app, descargar la aplicación, pago móvil, así se llama, que se encuentra disponible tanto en Play Store o App Store, también registrarse y seguir todos los pasos que la app te indique desde allí. Realizar el pago para cualquiera de las gestiones en bocas de cobranza de Infonet o mediante la aplicación. Esto estaría cobrando a través de tarjeta de crédito o débito. Una vez realizado el pago, se recibe un número de comprobante al correo con el cual se puede ingresar a la web del Ministerio de Salud para completar la gestión. Dentro ya de la página del Ministerio de Salud, el siguiente paso es ingresar al apartado que se encuentra en la portada, por decirlo de alguna manera, en el trámite en línea. Así se llama el apartado que se encuentra allí. Y luego automáticamente te va a pedir buscar prácticamente lo que sería la gestión que estás queriendo realizar. Certificación de reposo y allí dentro de la certificación de reposo ponemos el número de boleta de pago, que es el que nos llegó al correo. En un primer momento, como había mencionado, esto se paga vía Infonet. Y luego ahí te va a pedir expedir el certificado para impresión o simplemente mantenerlo en el correo como un comprobante ya de pago, Diego. Y se finaliza la gestión. Mira, qué rápido, Che. Mira, te ahorras combustible, te ahorras tiempo, te ahorras un montón de quebrantos que vas a tener y tenés todo desde tu teléfono. ¡Gracias!